Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el espacio de libros y literatura de La Contracrónica. Además hoy es literatura, literatura de verdad, porque como ya habréis visto, el libro de la semana es una novela, lo cual a mí me gusta mucho porque hay novelas estupendas, pero suelen venir más que novelas ensayos, por regla general, lo cual tampoco me parece mal porque yo la verdad es que leo muchos más ensayos que novelas. Pero bueno, si es la primera vez que escuchéis La Contraportada, que sepáis que este programa no lo hago yo, es decir, no os voy a vender ningún libro ni nada de eso, ni estoy aquí a sueldo de las editoriales, entre comillas, para nada, no es un programa de libros al uso, es un programa de libros que hacen los oyentes, como la Contraplano lo hacen también los oyentes, pero con películas. Consiste en que vosotros enviáis un libro que os haya gustado o que no os haya gustado, ambos se reciben sin ningún problema, es decir, podéis hacer una crítica positiva o negativa, una contracrítica sería, me la enviáis en una nota de voz al número que os voy a dar ahora, y ya está, y ya la paso y comento el libro, lo comentaré con más tiempo si lo he leído y si lo conozco, y simplemente os lo recomendaré porque lo recomendáis vosotros en el caso de que no me lo haya leído, que es lo habitual. Bien, el número de WhatsApp que os decía es el siguiente, es el 690-82-7909, 690-82-7909, es que estaba leyendo y por eso he hecho un microsegundo de silencio, porque no termino de aprenderme yo este número, a pesar de que llevo tres años con él, y no sé ni cuántas veces os lo habré dicho. No hace falta que os recuerde que mi número de teléfono privado tampoco me lo sé de memoria, y ese lo tengo hace 25 años, así que es normal que no me lo sepan y me lo sabré nunca jamás. Tengo una memoria estupenda para ciertos hechos históricos que no importan a nadie, pero en cambio para aprenderme un número de teléfono soy completamente incapaz. Bien, tienen que durar aproximadamente uno, dos, tres minutos, y sobre todo que se escuche bien, esto es importante, porque me enviáis algunas notas de voz que se oyen por detrás, claxon, el ruido de la ciudad, un perro ladrando, etcétera, y no lo digo ya por mí, porque estoy acostumbrado a escuchar todo tipo de mensajes, sino por todos los oyentes, que este es un programa de radio, y el único sentido que le aplicamos es el del oído. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos el programa de hoy con María Begoña, que es una oyente venezolana, pero que vive en el exilio, y que nos trae un libro maravilloso, y además muy reciente, tan reciente como que ha sido lanzado al mercado este mismo año. En esta oportunidad quería participar en la contraportada con un libro que acabo de terminar. Es un libro que me ha impresionado de manera muy especial, se llama La hija de la española, y está escrito por la joven periodista venezolana Karina Sáenz Borgo, que entiendo vive en España. Es un libro desgarrador, que se lee con gran angustia, no sé si hasta con masoquismo, porque describe de una manera magistral lo que tú a veces has definido como la bajada a los infiernos en que se ha convertido Venezuela. Ella narra las peripecias de una chica que está sola en Caracas, que ve y sufre con este por, como a los venezolanos, según sus propias palabras, los están deforestando. Y cómo en este proceso se va perdiendo el alma, lo mejor, los sentimientos más bonitos de los individuos. La protagonista en una serie de eventos que van desde el entierro de su madre hasta cómo se le presenta de una manera inesperada la posibilidad de escapar de esa pesadilla. Yo recomiendo mucho este libro, sobre todo para aquellas personas que están interesadas en conocer de manera detallada la realidad venezolana, que es mucho peor de lo que podemos pensar. Incluyéndome a mí, que soy una venezolana en el exilio y que conozco lo que sucede día a día, de primera mano, a través de mis familias y mis amigos, siempre me sorprendo cuán bajo se puede caer. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu programa. La verdad que lo disfruto mucho y me encanta poder participar en él. Hasta luego. Pues entiendes bien, María Begoña. Karina Sainz Borgo no solo vive en España, vive en Madrid, más concretamente, sino que además trabaja como redactora de cultura en mi periódico, que se llama Voz Populi. Es el periódico donde yo colaboro desde hace ya muchos años y escribo, bueno, últimamente los domingos, antes escribía los miércoles, pero bueno, creo que he estado escribiendo a lo largo de estos años en prácticamente todos los días de la semana. Estoy en la sección de opinión, así que si estamos a sábado mañana tendrás mi columna en ese periódico en el que trabaja como redactora Karina Sainz. Es una periodista excepcional y a mí, la verdad, me hace sentir, sobre todo después de leer esta novela, pues me hace sentir todavía más orgulloso de escribir ahí todas las semanas. Bien, la novela, que es lo que nos congrega aquí, la novela de Karina, Karina es una ópera prima, es la primera novela que esta mujer escribe y no exagero cuando digo que es lo mejor que he leído este año, en 2019, y le queda ya poco al año, estamos tres meses y medio para que termine y no creo que vaya a leer algo tan bueno como La hija de la española. Me lo descargué en el Kindle cuando se empezó a hablar de este libro, allá por el mes de mayo o una cosa así, y bien, todo el mundo hablaba estupendamente del libro, de la novela, etcétera, y dije, bueno, pues tiene que estar bien, y además tratándose de Karina, pues con más razón, todavía me lo descargué y pensando en leérmelo, pues con tranquilidad, pero no, 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 fue algo amor a primera vista, fue el descargarlo en el Kindle, sentarme, ponerme a leerlo y dos sentadas me aguantó. Me atrapó desde la primera página, porque esta mujer, aparte de ser una periodista excelente, como ya te he dicho, tiene un talento descumbral para la narración. Esto apuntaba maneras ya, si leía sus cosas, si leía sus cosas, tanto en Voz Populi como en un blog que tenía, pues creo que de esto ha dado más que sobradas muestras, es una periodista joven, eso sí, es decir, que le queda todavía mucha carrera por delante y auguro que va a ser una carrera muy brillante después de este estreno novelístico que ha tenido, pero vamos, que escribe francamente bien, da gloria a leer, cualquier cosa que escriba esta mujer, si buscas en Voz Populi, donde ella trabaja normalmente y escribe normalmente, verás que ninguno de sus artículos tiene desperdicio, todo es bueno. Bien, volviendo sobre el tema de la novela en sí, os cuento un poco el armazón de la trama, al menos como empieza, no os voy a contar la novela, lógicamente, ya sabéis que en el contraplano están prohibidos los anticipos, los spoilers, y aquí en la contraportada están terminantemente prohibidos, es decir, no de qué va la novela, la sinopsis se puede decir, pero no cómo termina, ni destriparlosla demasiado. Bien, por ir a hacer una sinopsis muy breve, de esta novela, en la caracas actual, sin especificar el año, una mujer treintañera, que se llama Adelaida, vuelve del entierro de su madre y se encuentra con su casa ocupada por un colectivo bolivariano, un colectivo bolivariano femenino, liderado por una tipeja que se llama La Mariscala. Bien, lo que hace Adelaida es que, pues imaginaos, acaba de morir su madre, la acaba de enterrar y se encuentra con su casa ocupada por unos salvajes, pues lo que hace es que, muerta de asco, básicamente, por haber perdido a su madre y a su propia casa, pues se va a pedir ayuda a una vecina, una tal Aurora, que es hija de una española, de ahí el título de la novela, le va a pedir ayuda, pero se encuentra a la vecina muerta, se encuentra Aurora muerta, junto a una carta en la que le informan que acaban de concederle a Aurora el pasaporte español, porque su, ella es descendiente de españolas, y ya sabéis que, si ese es hijo de español, o nieto de español incluso, se puede conseguir el pasaporte aunque no se haya tenido previamente, esa es la razón por la cual, miles y miles de venezolanos en los últimos años han venido a España sin haber estado nunca aquí, simplemente son hijos o nietos de españoles, pidieron su pasaporte, la embajada de España se lo concedió y han podido entrar en España no como venezolanos sino como españoles. No es el caso del personaje protagonista de la novela, de Adelaida, ella no tiene manera de salir del país, que es un completo infierno y además Karina lo pinta como tal, porque Adelaida no tiene familiares españoles, tampoco portugueses o italianos, que esas son los pasaportes habituales con los que los venezolanos suelen salir del país y se suelen venir a la Unión Europea. A Venezuela fueron muchos inmigrantes europeos, especialmente españoles, portugueses e italianos durante los años, entre los años 40 y 60. Esa es la razón por la que sus hijos y sus nietos están ahora tirando de ese pasaporte que les dejó como herencia su abuelo o su padre. No es el caso de Adelaida. Por lo tanto, se plantea un dilema serio, muy serio. O se queda allí, muerta de asco, en Caracas, con su casa ocupada y su madre recién enterrada, o suplanta la identidad de Aurora, la cual ya está a muerte y tampoco va a necesitar ese pasaporte. Pero claro, suplantar la identidad es algo inmoral o aparte ilegal, lógicamente, pero claro, le permitirá salir de allí. Bien, hasta aquí os cuento. Si queréis saber más, ya sabéis, leed la novela. Bueno, el trabajo que Karina hace con la psicología del personaje, el de Adelaida, es prodigioso. Todo el mundo de recuerdos, de sensaciones, de eventos que evocan, es tan detallado y a la vez tan real que bien podía tratarse de un personaje real. Es decir, que aunque es un personaje de ficción y además la novela es pura ficción, no está ni siquiera basada en hechos reales, que yo sepa, pues podría tratarse de alguien de carne y hueso. Porque La Hija de la Española es además de una novela que no pretende ser otra cosa, no nos engañemos, no es un libro de historia, ni un libro político, ni nada por el estilo, pero aparte de eso es un retrato descarnado de la Venezuela actual, cuya relación llega mucho más adentro si te lo empaquetan dentro de una historia, dentro de un relato. Los seres humanos tenemos predilección por los relatos y huimos de lo abstracto. Eso es una cosa que está ahí. Cualquier cosa que nos la empaqueten bien dentro de un relato la entendemos a la perfección y sobre todo le prestamos atención desde el primer minuto. Por eso a menudo cuesta tanto transmitir desastres como el venezolano, donde la población sufre calamidades sin cuento desde hace años. Esa es la razón por la cual ciertas asignaturas en el colegio las aborrecíamos. Un ejemplo clarísimo pues suele ser lengua española, es pura abstracción. Sujeto, verbo, predicado, complemento, directo, etcétera. Y en cambio la literatura a los que nos gusta leer nos encantaba porque consistía básicamente leer. Y pasa con muchas otras disciplinas. Allá donde podamos meterlo algo en un relato automáticamente llama nuestra atención. Bueno, esto es algo parecido por salvando las distancias lógicamente a ver un documental sobre Auschwitz, hay por ejemplo uno de la BBC que es extraordinario, o ver la lista Schindler de Spielberg. El primero nos convencerá más o menos si el documental está bien hecho y está bien trabajado pues saldremos convencidos e incluso interpelados pero la película nos conmoverá y de hecho la lista Schindler conmueve a cualquier espectador o por acercarle un poquito más a lo que es Hispanoamérica los libros de Roberto Ampuero sobre la revolución cubana y también el segundo sobre su experiencia en Alemania del Este, sus años juveniles allá por los años 70. Estos dos libros son, uno de ellos pasó ya por aquí fue el libro de la semana Mis años Verde Olivo y el otro se llama Detrás del Muro que es mucho más reciente pues eso mismo es lo que ha conseguido Karina con la hija de la española algo muy similar muestra una Venezuela inclemente pero no se mete en política no es una novela política no esperéis encontrar a Maduro ni soflamas antidichavistas ni nada de eso simplemente no es necesario es más si hubiese caído en eso seguramente hubiese estropeado la novela la vida diaria para el venezolano de a pie hoy por hoy es de una dureza tan extrema que solo mira por sobrevivir a título individual y a cualquier coste la propia protagonista Adelaida es una superviviente que trata de subsistir en en un entorno muy hostil durísimo pero que la casualidad le regala un pasaporte más nunca mejor traída la metáfora un pasaporte para escapar de todo aquello para escapar del infortunio pero no se lo regala a cualquier precio se lo regala al coste de un dilema un dilema existencial y un dilema moral muy grande pues eso mismo un novelón podría seguir hablando mucho más tiempo porque la verdad ya os digo es lo mejor que he leído en el año y podría podría estar hablando una hora tranquilamente sobre este sobre este libro pero es que tengo alguno más así que os lo recomiendo os lo recomiendo por supuesto María Begoña os lo recomiendo yo personalmente os garantizo que no os arrepentiréis de leerlo es muy probable que lo leáis dos veces yo solo lo he leído una lo tengo de hecho en el kindle pero he pensado en comprármelo en papel para tenerlo en la estantería así a modo de fetiche como hago con los discos de Sabina o los de Coldplay que los compro para extraer las canciones y meterlas en el iPod y luego los dejo en la estantería sé que es una estupidez pero bueno lo sigo haciendo y creo que lo seguiré haciendo siempre al menos mientras sigan lanzando los discos en formato de compad disc no sé si dentro de 10 o de 15 años ya no lo harán así entre tanto yo los compro que no los escucho nunca pero los tengo en la estantería por el puro placer de tenerlos y de verlos pues algo parecido me sucede con los libros que me gustan mucho por mucho que los haya tenido en el mis autores favoritos me gusta tenerlos además en papel y se quedan ahí luego al final me lo termino leyendo en el kindle que me parece mucho más cómodo pero bueno en kindle por cierto sale barato sale solo por 8 euros y medio ya sabéis os dejo el enlace en mi página web seguimos con Jaime que nos trae otra novela esta es de tipo autobiográfico que también es muy buena lo he dicho que es una novela aunque está en concreto este que nos trae está en un punto un tanto intermedio pero bueno vamos a escuchar un tanto intermedio entre la novela y el ensayo vamos a escuchar a Jaime que nos lo cuente él y para la contraportada bueno quería hablaros de un vídeo que no sé si habrá salido ya en el programa que se llama El esbirro aunque bueno también tiene otro nombre en otras editoriales que es perdóname Natasha este libro la verdad es que es muy interesante es una mezcla entre Oliver Twist y Guerra y Paz y bueno narra la vida de un chico en la Unión Soviética pues de lo más feroz del comunismo la verdad que es un libro pues no exento de polémica bueno ya que dicen que la historia es real o es inventada pues bueno hay mucha leyenda a través de ahí es un libro bueno que cuando lo cogí pues es imposible dejarlo de hecho está en el top 3 de libros en mi lista y la verdad bueno que es una lectura muy agradecida y muy interesante bueno que te permite ver la visión de la Unión Soviética de aquella época no sé si lo habrás leído si no bueno te lo recomiendo encarecidamente muchas gracias un saludo pues sí Jaime leí el esbirro hace ya tiempo bastante además no sé si 5 o 6 años y me gustó claro casi todo lo que viene de esa época de la historia la historia de la Unión Soviética la conozco bien y he escrito sobre ella la contrahistoria de hecho he hablado bastante y en el contracorte muchísimo de temas relacionados con la Europa del Este y la Unión Soviética porque la historia del comunismo me interesa a título personal me interesó pues yo creo que desde siempre desde que estaba en la universidad y no ha dejado de interesarme hasta ahora y espero que me siga interesando porque es una historia que está llena de buenas enseñanzas pero de buenas enseñanzas negativas es decir la historia del comunismo es como la del nazismo te enseña exactamente lo que no se debe de hacer cómo se arruina una sociedad cómo se arruina bueno no solo una sociedad sino también cómo se arruinan las personas y esta novela llamémosla novela es una autobiografía aunque una autobiografía novelada es la autobiografía del autor que se llamaba Sergei Kurdakov este fue un agente del KGB que huyó a Canadá y luego ya murió en extrañas circunstancias en Estados Unidos en California al parecer se pegó un tiro el día de Nochevieja creo que en el año 73 y nunca se supo realmente si había sido un suicidio desde luego motivos para suicidarse no tenía o que sus antiguos compañeros del KGB habían acabado con él en el libro se publicó en los años 70 pues poco después de morir de morir Kurdakov en Estados Unidos con el título The Persecutor aunque se le conoce como Forgive Me Natasha como bien nos ha comentado Jaime y es un libro que en los años 70 80 90 que se ha leído muchísimo especialmente en tiempos de la Guerra Fría es decir la década de los 70 y los 80 se leyó muchísimo en Estados Unidos y en el mundo anglosajón y cuenta la historia del propio Kurdakov un siberiano Kurdakov nació en Siberia criado en un orfanato en la Unión Soviética de los años 50 os podéis imaginar una cosa bastante sordida que gracias a su capacidad y a sus muchos méritos personales llega a ser comisario político de la seguridad del estado es decir de la KGB y se gradúa como oficial de la Armada oficial de radio de la Armada y como tal le encargan como oficial y como líder del consomol de las juventudes comunistas le encargan perseguir a las comunidades cristianas que se reúnen clandestinamente en la Rusia comunista de la época las comunidades cristianas básicamente evangélicas que tenían pequeños cenáculos en los que se reunían rezaban etcétera practicaban misas y eso no estaba permitido en la Unión Soviética de los años 50 o 60 porque se entendía además siendo evangélicas con más razón que era la religión que tenían los estadounidenses se entendía que allí se escondían disidentes políticos pero bueno el hecho es que Kurdakov a pesar de tener un futuro brillante era un chico joven de unos 20 años se embarca como oficial de comunicaciones en un barco soviético en un arrastrero él consigue graduarse como se ha dicho antes como oficial de radio y cuando el barco pasa por delante de la costa de Canadá lo que hace es arrojarse al mar que no tenía que estar precisamente a una temperatura muy agradable las aguas costeras de Canadá no se caracterizan por estar templadas ni nada de eso ni por estar muy calmas el hecho es que se tira al mar y nada está tierra firme Canadá pasa ya a los Estados Unidos y allí poco después de haber huido de la Unión Soviética muere pues creo que fueron un par de años después una cosa así los canadienses incluso la apresaron porque había entrado ilegalmente en el país y ahí es cuando se plantea pues escribir sus propias memorias que terminan siendo este libro este Forgive Me Natasha perdóname Natasha la tal Natasha aparece por supuesto en las memorias es una cristiana una evangélica rusa de las que se reunían clandestinamente en fin no sabemos hasta qué punto hasta qué punto Kurdakov adornó su propia biografía no tenemos ni idea no se lo podemos preguntar porque lleva 45 años muerto pero todo lo que cuenta es bastante convincente y muy verosímil los métodos que el KGB empleaba dentro del país eran esos mismos que narra en el libro hostigaban a la sociedad civil a la hacían de oficio como toda policía política pero ya si te dedicabas a actividades sospechosas como celebrar una misa pues la cosa se te complicaba bastante caso de Natasha por ejemplo y de los evangélicos rusos en tiempos de la Unión Soviética pero bueno el libro está bien si os interesa lo tenéis en Kindle por supuesto y en papel también el enlace para ambos como siempre os lo dejo en mi web diazvillanueva.com estará en la en la entrada de la contraportada de hoy bien vamos a seguir vamos ahora con Agustín que nos trae un libro que pasó por aquí hace ya un tiempo pero que está estupendo que pase otra vez y las que sean necesarias un gran libro imperiofobia y leyenda negra de Elvira Rocabarea del 2016 que sigue reeditándose muy a meludo yo lo conocí a través de un podcast de historia que le hacía en una entrevista a la autora me pareció genial creo que ya ha sido traído aquí a la contraportada pero vamos lo vuelvo a traer creo que es el mejor ensayo histórico que he leído a pesar de que la autora es filóloga de formación demuestra un conocimiento profundo de la historia bueno empieza hablando de los de tres imperios Roma, Rusia, Estados Unidos y acaba profundizando en el imperio español y como se han creado leyendas contra todos los imperialismos motivos porque me gusta porque es un ensayo muy riguroso incluso con muchas citas pero a pesar de ello es muy ameno estimulante incluso me llegó a enganchar otro motivo es la valiente denuncia que se hace de la propaganda anticatólica antiespañola por los nacionalismos protestantes a lo largo de la historia otro motivo es desmontar los mitos que existen sobre la inquisición y el genocidio de los indígenas en la conquista de América y bueno recordar los hechos y traer objetividad creo que también es reconciliador con nuestro pasado que lo revisa y lo reajusta y dado que parece que los españoles no hemos sabido contrarrestar esta leyenda negra que a veces se ha asumido incluso como autocrítico creo que es muy necesario también me parece interesante que usa la historia para comprender el presente plantearse el futuro con catena hechos del pasado con la historia reciente y bueno la autora creo que llega a cuestionar las bases de la historia como ciencia objetiva al ver como la verdad se puede deformar para acomodarse a los intereses de los poderes establecidos bueno os lo recomiendo no lo no lo vais a agradecer no lo perdáis saludos a todos los lectores de la contraportada hasta pronto pues si Agustín imperiofobia pasó por la contraportada hace tiempo en marzo de 2018 he ido a buscarlo en mi página el día 31 exactamente lo tenéis en el archivo por si queréis escuchar este programa está tanto en iVoox como en Youtube y ya lo comenté en su momento que me parece un libro extraordinario no sé ni cuántas ediciones se lleva y se sigue vendiendo pero vamos un montón de ellas la editorial ha hecho el negocio del siglo con imperiofobia Siruela la editorial que ha publicado este libro es un libro muy bien editado por cierto es de los que en papel da gloria leerlos no de los que se deshacen en las manos ni un libro de estos duros yo las tapas duras en los libros las aborrezco porque me las clavo cuando duermo cuando leo tumbado antes de dormir bueno pues es la peor manera de leer un libro que sea grueso tipo la historia general de las drogas de escotado que es del tamaño de un adobe de un adobe babilónico y además tiene las tapas duras la edición de lujo quiero decir que es la que tengo yo me consta que puedes tenerlo por supuesto también en kindle bueno el hecho es que este está muy editado es un libro que sirve lo hizo un buen trabajo y ha visto reencompensado su esmero porque María Elvira debe estar haciendo ganar mucho dinero bueno el hecho es que María Elvira al margen de lo que esté vendiendo y bueno en buena medida porque lo está vendiendo ha conseguido algo que parecía imposible en España hace solo cinco años este libro es del año 2016 yo entrevisté a María Elvira en el año 2016 lo hice con Gonzalo Altozano y en aquel entonces el libro no sé si estaba en la primera o en la segunda edición algunos hablaban de él pero la mayor parte de la gente no lo conocía subimos esa entrevista Altozano y yo a youtube y muchos me escribieron y me dijeron amigos ¿quién es esa mujer tan juiciosa? pues has escrito un libro estupendo te lo recomiendo y a partir de ahí la cosa se empezó a desmadrar porque María Elvira empezó a ser solicitada en todos los rincones en conferencias etcétera entrevistas en los periódicos publicó luego un libro de relatos y sobre todo este de Imperiofobia dio pie a que le ha salido incluso un libro contra ella un libro bastante lamentable dejémoslo ahí porque no aporta realmente nada nuevo y su crítica consiste básicamente en un adominem es baguat mulierem sería en este caso porque va contra ella pero bueno si alguno ha leído el antiimperiofobia que me lo mande ya nos podemos despachar a gusto bueno pues lo que os decía ha conseguido algo que parecía imposible que se abra un debate sobre muchos momentos de nuestra historia que habían quedado ahí sobre los que no se solía hablar y si se hablaba se hablaba más utilizando clichés que hechos concretos y eso la verdad es que ya tiene mucho mérito un solo libro de una autora desconocida probablemente por eso porque es una autora desconocida que nada se jugaba es decir no es la clásica historiadora académica ningún historiador de una facultad de la universidad no digo ya de la universidad pública se hubiese atrevido a publicar un trabajo como el que ha hecho María Elvira ahora probablemente sí claro porque es que ha quitado muchos complejos pero hasta el año 2016 era poco menos que imposible pues bien que sepáis que tiene esta mujer tiene otro libro más en la recámara que saldrá el mes próximo en octubre ha ganado ya un premio antes de salir el premio espasa de ensayo lo llevaban el otro día todos los periódicos o unos cuantos con la noticia vamos yo me enteré a través de los periódicos y se titula este nuevo fracasología España y sus élites de los afrancesados a nuestros días parece un título un poquito largo me hubiera gustado más eso del menosprecio alegre porque un libro titulado el menosprecio alegre no puede ser malo porque un título tan bueno el resto del libro te invita a leerlo pero bueno al final lo conoceremos todos como lo de imperiofobia lo conoceremos como fracasología en fin ni que decir tiene que estoy deseando leerlo si es la mitad de bueno que imperiofobia bastará pero algo me dice que va a estar mejor bien vamos ahora con Luis un oyente de Cartagena que nos trae todo un clásico y bueno me gustaría aportar un libro que acabo de leer recientemente para tu sección de libros bueno el libro que me gustaría comentar y recomendar sobre todo es de Nicolás de Maquiavelo esos discursos sobre la primera década de Tito Livio bueno Nicolás de Maquiavelo bueno todo el mundo lo conoce principalmente por su obra El príncipe lo que pasa es que su obra principal su obra donde él luce de verdad es esta de los discursos sobre la primera década de Tito Livio bueno qué podría decir de esta obra para recomendarla Maquiavelo es tan denso y denso en el buen sentido del término quizá porque Maquiavelo nos aporta ideas que son digamos novedosas en el tiempo en el que el autor escribe esto ideas como la necesidad de poner límites al poder aunque este poder sea elegido por sufragio o bueno sobre los perjuicios de los efectos retroactivos que pueda tener una ley algo que está tan en boga hoy en día o quizá ideas pues que a mí me han sorprendido por lo atrevido y lo moderno si queremos verlo desde un prisma actual como la idea de una necesidad de admitir foráneos para que una ciudad se expanda Maquiavelo todo esto lo pone negro sobre blanco en su obra bueno Maquiavelo tiene lo que más me gusta de él es que tiene multitud de frases absolutamente lapidarias frases para enmarcarlas con las que uno puede estar o no de acuerdo pero que a mí me encanta y bueno tiene también mucha sustancia porque hasta parece un manual primero de psicología Maquiavelo es un autor muy psicológico muy estudioso de la psicología humana yo recuerdo que al principio de la obra me llamó mucho la atención cuando él decía que es imposible o casi imposible intentar cambiar a los hombres porque creo que decía algo así como que los hombres nacen, viven y mueren siempre de la misma manera y hacia el final de la obra bueno da un poco abre un poco la clave de por qué esto es así y cito textualmente cuando dice que dos son las razones por las que no podemos cambiar una porque que no nos podemos oponer a la inclinación de nuestra naturaleza y la otra que si uno ha prosperado bastante con unos métodos determinados no hay forma de convencerle de que pueda resultar conveniente obrar de otra manera y bueno y eso es porque los hombres tienen la suerte cambiante porque los tiempos cambian y sus métodos no bueno no quiero extenderme mucho más porque los audios tienen que ser breves y bueno no sé si ha hecho bien o he intentado suscitar interés por la obra pero bueno ojalá la comentes y bueno nada un saludo pues lo ha resumido muy bien Luis a ver la contraportada los audios pueden durar más de un minuto no te preocupes si se escucha bien y el tuyo se escuchaba bien no hay ningún problema pueden durar tres cuatro incluso cinco minutos si lo necesitáis esto no es una pregunta como en el caso de la contrarréplica estamos hablando de libros requieren algo más de tiempo de hecho a veces cuando me recomendáis un libro o una película se me hace corto a mí es como se os ve apresurados como queriendo terminar antes y no pasa nada es más prefiero una crítica larga de dos o tres minutos que os la vayáis preparado bien a una cosa telegráfica de 50 segundos o un minuto así que no te preocupes puedes seguir enviando de esta misma duración bien sobre este libro de Maquiavelo para el autor su gran obra era esta y no el príncipe en los discursos se mete a fondo con Tito Livio y la historia de Roma hace una comparación entre la Italia que él está viviendo y la historia de Roma contada por Tito Livio y a partir de ahí desgrana toda su teoría del estado porque los discursos de Maquiavelo creo son tres volúmenes de hecho para autores posteriores como Rousseau por ejemplo la principal obra de Maquiavelo es esta en fin ahí la tenéis la podréis encontrar incluso gratuita por internet porque es un libro al que los derechos le vencieron hace ya bastante tiempo pero bueno también la tenéis por supuesto editada en papel y creo que también en Kindle supongo que estará también en Kindle en fin que la tenéis disponible en mil sitios para los aficionados a la ciencia política es una delicia bien vamos a terminar ya vamos con Martín que nos trae un ensayo de divulgación histórica se llama monos y cristianos de José Javier Esparza en el cual pues te relata es el siguiente libro a la gran aventura del reino de Asturias comienza con el reinado de Ramiro II y termina con la batalla de las navas de Tolosa en 1212 en este libro vamos a ver a distintos personajes y luchar entre sí Abderramán III contra Ramiro II al que le llamaban el diablo y luego también otros personajes como Almanzor más conocido o llamado el nombre original creo que era Abu Amir Al-Hakam II luego después también a Sancho III el mayor a Sancho el craso o el gordo como se le llamaba luego después también a Doña Toda que sería como una super sogra de España y todos ellos bueno luego también otros secundarios como por ejemplo el Abad Oliva en los condados catalanes o el Abad Banzo en el intento de repoblación de Barcelona luego después también se relata la historia de la corona de Aragón y del reino de Aragón como Ramiro I uno de los hijos bastardos de Sancho III funda el reino de Aragón y luego después también otros personajes como Urraca Primera de Castilla no Urraca Primera creo que era de Castilla y luego después también otros personajes como el obispo Helmídez que expuso usted en la contrahistoria sobre el camino de Santiago es un libro bastante interesante que te relata pues las distintas experiencias que tuvieron que sufrir los reinos cristianos al intento de en el intento de reconquistar los territorios arrebatados por los musulmanes luego también se relatan por ejemplo la llegada de los almorávides la historia del Cid Campeor la verdadera historia no la que cuenta el cantar de gesta con el juramento de Santa Gadea el servicio que hizo creo que sí el servicio que hizo a una de las taifas luego después también la fundación del reino de Valencia que hizo es bastante interesante incluye mapas sobre los tipos de repoblaciones y la distribución territorial de los reinos así como árboles genealógicos de las dinastías navarra aragonesa leonesa y castellana muy interesante bastante riguroso y luego también te cuenta experiencias como los primeros trovadores de Castilla las conspiraciones del obispo Gelmídez la fundación del reino de Portugal por Alfonso Enríquez y luego después también será por su madre bueno y luego también por su madre Teresa muy interesante y bastante instructivo el libro bastante interesante aunque tiene pesa por los datos que tiene a veces pero es bastante interesante observar el desarrollo de los distintos reinos cristianos a largo de prácticamente tres siglos porque abarca desde el siglo desde el reivindado de Ramiro II hasta las navas de Tolosa hasta el siglo XIII así que muchísimas gracias y un saludo bueno Martín estás haciendo la biblioteca completa de Esparza según veo lo que me parece muy bien eso sí porque JJ es un tipo magnífico que tiene una gran habilidad para divulgar historia en fin eso creo que no es ningún secreto los lectores se lo reconocen y se lo premian comprando sus libros no hay más que ir a una librería cualquiera y ver la cantidad de títulos de Esparza que hay por todos los estantes en fin ahí lo dejo Martín ha traído más de Esparza como pues hace no mucho vino la gran aventura del reino de Asturias creo que hace dos o tres semanas también estuvo la cruzada del océano este mismo verano si mal no recuerdo así que al final vamos a terminar teniendo toda la hora de Esparza lo cual ya digo es algo bienvenido muy bien pues bienvenido seréis vosotros mañana a la contrarreplica que es lo mismo que esto pero va hablando sobre otro tipo de temas reflexiones dudas preguntas etcétera de los oyentes así que me despido de vosotros hasta mañana la contracrónica y la contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes si te gustan puedes patrocinarlos lo puedes hacer de dos maneras a través de patreon.com barra 10 villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar solo por ser patrono podrás escuchar el contrapunto un programa musical distinto a todos los demás pero sobre todo hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos amén y la contrahistoria y la contrahistoria la contrahistoria y la contrahistoria y la contrahistoria Gracias.